Bien, muy bien, muy contento. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Una felicidad. ¿Cómo vamos? Aquí estamos, somos nosotros, Nelson, más que nunca este año. Totalmente. ¿Estás nervioso con el debut? Sí, claro, muy nervioso, sí, sí, absolutamente. Pero Willy, ¿cuántas batallas de esta? No, pero si lo conocemos, te das cuenta. Tranquilo, va a estar todo bien. Hemos dado muchas batallas, algunas las hemos ganado, otras no tanto. Acá la vas a romper, tranquilo. Sí, bueno, muchas gracias. Te va a ir muy bien, ha gocido todo tu equipo. Que digo en el camarín, todo. Sí, estábamos, sí, sí, hemos recibido flores, hemos recibido una enorme cantidad de regalos. Qué bueno. El cariño de la gente. No, nada, nada, la verdad que no había nada. Qué bueno. No, la verdad que no. Todavía nada, pero ya va a venir, ya va a venir. Escuchame una cosa, Luis, saludalo a Willy, saludalo. Espero que hagas un buen papel. Gracias, Luis. Pero no le metas presión. Porque te voy a seguir monitoreando. ¿Cómo monitoreando? No te fuiste, Luis. Pensá, Luis, que si no hubiera sido por Goyo, aquí ni aparecía. Totalmente. ¿Puedo saber que hoy, igual, Willy, te digo lo siguiente, ahora que estamos en confianza, que está sacada tarde, que no está el muchacho que conduce a la mañana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el muchacho? ¿Quién es respetuoso? Hoy dijo, probablemente, en uno o dos o tres meses tenga conflictividad. No, no. Así que yo, nada, humildemente, quería decir, a la mañana tenemos un programa, La Nación, con Marina Calabro y con Débora Placa. Sí, sí, sí. Tranquilamente, podemos hacer duplex. A la mañana, Radio Rivadavia, La Nación. No, no, pero es un éxito esta mañana. No, bueno, todo un éxito. Pero, pero, escúchame. Quiero decir que estoy, simplemente estoy acá para dar una mano, ¿eh? ¿Cómo lo vas a recibir? De la tarde me retiro, pero a la mañana, la gente dice que no necesitan... Recibilo, no se recibe si una persona, le voy a decir, deseo suerte. Te iba a decir, Willy, que en caso de que yo haga el, digamos, la transmisión en duplex, estás en el éxito. Ah, bueno, bueno. Ah, qué amable. Gracias, eso es muy importante. Totalmente, pero así lo recibí, querido. Sin serios. Creo que Marcelo tiene intenciones de, por lo menos, llegar hasta fin de año. Y mucho más. No, no, mucho más. Willy, Willy. Pará, no, varios años, por favor, te lo pido. Muchos años. Acá hay que amortizar, claro. Por favor. Imagino el esfuerzo. Por favor, gente. Yo también espero lo mismo. Que lanza hasta fin de año. ¿Está hasta fin de año? No sé si se va a quedar hasta fin de año. ¿Llega hasta fin de año? Bueno, bueno. Hoy casi 300 palos. Mamita. Mamita. Hoy fue un día. Sí, 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 sí. Hoy fue un día complicado. Complicado. ¿Cómo está el banco central, Willy? No sé. Mejor no. Bueno. Mejor no recorra el microcentro. Voy a decir esto serio. Y volvemos a poner un poquito de amor, ¿no? Si no hubiera sido por esto del colectivero, hoy el tema es ese. La noticia es ese. De Willy, lo que viene es una catástrofe, con ojo, ¿eh? Está muy complicado. No, 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 no. Vos sabés que empieza a haber todo un tema, los que hicimos compras en este fin de semana. Sí, claro. La cantidad de cosas que están faltando, ¿eh? Sí, sí, sí. El ticket del supermercado pasó violentamente de 20.000 a 50.000 pesos. Sí, sí, sí. ¿Por cuál? Tremendo. Totalmente. Pero ayer, donde yo no vi, había problemas con el arroz. Sí, correcto. Exacto. No hay arroz. Exactamente. No hay variedad. Huevos había menos variedad. Sí. ¿No? Los precios descuidados. Descuidados. Y sí, sorpresivamente, me fui a fijar porque me preguntó, me pidió Alejandra, y vi donde fui a comprar, que el huevo de Pascua, el huevón, que estaba 3.000 y pico, lo bajaron a 1.000, yo lo vi 1.700. ¿En serio? No. Pará, es sirve, ¿eh? Le fui a preguntar, le fui a preguntar, y me dijeron, mira, Nelson, ¿no se vende nada? No lo venden a nadie. Nada. Bueno, ya sabemos dónde iba a comprar el huevo de Pascua. Exactamente. Hay que comprar todo a último momento. No, 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 sí. Habían vendido lo que, porque se le estaban por, qué sé yo, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Tenían que estar en la ladera para venderlo, y me decía, y no reponemos hasta que no veamos si podemos mandar esta oferta, porque a 3.000 y pico no le podemos vender a nadie, ¿eh? Tremendo, la verdad que sí. Pero Polenta había, yo fui hoy. Sí. Polenta hay. No, Polenta venimos comiendo en estos años un montón, ¿eh? Pero Polenta hay. Ahora, fuerte, ojo, ¿eh? Me imagino, me imagino qué momento, ¿no? ¿Cómo estará el jugador? Willy, pero ¿le podemos pedir que presente el equipo? Sí, vamos, vamos, vamos. Pero dale, por favor. Por favor. Me va a acompañar, a ver. Espera, vamos a decir, Carlos, ¿cómo te va, Carlos? Uy, buenas heras. Bueno, quiero que vos seas el que ponga en galán todo esto en la recepción a Willy Coa. Claro. Hemos trabajado tantos años juntos, Carlitos. Hoy debuta el querido Willy y tiene un gran equipo. Cuidado porque muchos de ellos tienen un interesante prontuario. ¿En serio? ¿Prontuario? Currículum, currículum. No será mío, se ve. Son todos periodistas, son todos periodistas nacidos en los grandes diarios de la Argentina. Totalmente. Feos, sucios y malos. Pero yo sé por qué te lo dice, Willy. Porque te llevaste un integrante que a él le interesa mucho. ¡Epa! Ah, mirá vos. Claro. Bueno, a ver, vamos a descubrirlo. ¿Quiénes van a estar con vos? Bueno, por supuesto, va a estar con nosotros la señora Amelia Troisi. No lo digas, no lo digas. Ahí está. Ahí está. No lo digas, ese es el problema. Alguien tiene que estar informado en la mesa, te das cuenta. No, claro, para nada. Una ídola, total. Igual vamos a tomar un poco de distancia. Usted sabe que Willy, por empezar, que tiene toda la onda. Sí. Uy, hasta acá me trajo solamente problemas, Carlos. Y vos le estás trayendo problemas a Willy. Claro. No lo hagas enfrentar con Carlos, a Willy. ¿Estás coqueteando? No, para nada. No, pero... Bueno, usted lo que pasa es que no estuvo a la altura de hacer con Carlos. Me voy a tomar un teco, cambí la peruchina. No, no. Te vas a marcar de risa, sí. Yo te voy a decir, no, nosotros estamos, descansamos, por supuesto, en Amelia, que nos va a mantener absolutamente informados. Mientras que nosotros estamos, digamos, en el programa, va a estar el querido Beto Valdés. Un de los periodistas mejor informados de Argentina. Exactamente. Va a estar también Adriana Balaguer, otra de las estrellas aquí de Radio Rivadavia. Obviamente, yo la escucho siempre, la escucho los domingos en el programa de Nachito, en Si Pasa Pasa. Va a estar el gran Pablo Hecker, el profesor de streaming, que es el que nos va a actualizar qué es lo que hay para ver a la noche en la tele, en las pantallas, en todos lados. Todas las pantallas. Va a estar también la señora Mariana Clark. La voz de la tarde aquí también, con nosotros. Así que un equipo realmente impresionante. Sí, sí, sí. No podemos fallar. Y bueno, y la producción de todo el equipo de Radio Rivadavia. Diego Seguí, todos los productores. Bueno, en fin, todo el apoyo que nos ha dado la radio, la radio más importante de la Argentina. ¡Ah, Willy! La verdad que me siento, yo soy oyente de Radio Rivadavia, te imaginás, desde La Rea, La Vida y el Canto, Cacho Fontana, Muñoz. Todos, sí. Cómo hemos caído nosotros. Pero bueno, eso es que habrá pasado. ¿Vos sabés que hoy Willy decía el título Somos Nosotros es bueno, nos hacemos responsables nosotros. No es la radio, somos nosotros. Muy bueno. Si es un éxito, somos nosotros. Totalmente. Si es un fracaso, hablen con Longobardi, porque es nuestro palito. ¿Y no está celoso Longobardi que está acá? No. No, 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 por ahora no. Por ahora no. Ah, por ahora no. ¿Por ahora, Willy? Bueno, ahora no. ¿Qué interés? No, no, porque la verdad que en tanto y en cuanto yo siga estando a la mañana. Claro. No es todo el problema, no. Pero este reencuentro tuyo, Carlos, con Willy al aire, es una cosa muy fuerte. Es un lujo, ¿no? Hacía tiempo. ¿Alguna anécdota, contáte? Claro. De aquellas, de los años más. De la época de Ami, Totomá, Ami. Cuando lo fuimos a buscar a Mar del Plata. ¡Uh! ¿A quién? Contá, contá. Íbamos a reventar cuevas. Todavía tenía pelo y barba. Exactamente, era docente de la universidad. Ah, sí, hay foto de eso. Había cichines. A mí como a Boudou me rescataron de Mar del Plata. Es muy bueno. Sí, señor. Es muy bueno. Muy querido el Mar del Plata. Totalmente. Cuando fuimos a bailar a Sobremonte, lo demolieron. Está muy bueno. Bueno, escúchame, Carlos. A tío Curcio. Totalmente. Blue Corazón, ¿sabés cómo corría el Blue Corazón? Totalmente. Carlos, por eso, ahora que viene el chiste, recibilo como un buen chiste a Willy. Por favor, y a todo el equipo que te está mirando ahí. Están todos escuchando. Este me lo envía un oyente premium que es Mario Famá. Bien. Es oyente premium. Ojo, eh, ojo. De la odisea del humor. Bien. La madre le pide a su hijo que llame por celular al padre y avise que es hora de cenar. Al rato, la madre le pregunta, hijo, ¿qué te dijo, papá? Uh-huh. Mamá, llamé tres veces. Siempre me contesta una mujer. Ah, ahora no marques más. Va a ver cuando llegue a casa. Cuando el padre aparece en la casa, ella le empieza a gritar, le empieza a tirar con los platos. Un escándalo total. Los vecinos se acercan para ver qué estaba pasando. Ella grita como loca. Dice, idiota, bandido, desgraciado. Epa. Ya sé que estabas con otra mujer. Vení, hijo. Decí frente a todos qué te dijo esa mujer por teléfono. Y el nene dice, su saldo es insuficiente para realizar esa llamada. Ay, madre. Qué dulce. ¿Sabes qué te llamo? Dale una estrella.